Bueno, una jornada bastante esperada, 2, 3 y 4 vamos a tener one shot con las tarjetas del Banco Nación en los comercios catamarqueños, en donde en una compra de 20.000 pesos vamos a tener una devolución del 50%, 10.000 pesos, así que la verdad que esperada por todos los catamarqueños y todos los papás que todavía tenemos cosas para comprar. Y en este caso, en esta oportunidad se remarcó, días pasados, la posibilidad de usar tanto la tarjeta nativa como la Mastercard, la 2 que emite el banco. Así es, se puede usar las dos tarjetas, digamos ya lo venimos probando y tanto el Ministerio de Economía como la gente de Banco Nación vienen haciendo este tipo de cambios importantes para nosotros, para los comerciantes. Así que bueno, nada, me parece algo muy bueno y lo mismo viene pasando con la parte de alimentos. ¿Cuál es el balance que hacen desde el sector comercial en cuanto a lo que fue indumentaria, calzados, ropa y útiles para los chicos en el comienzo de clase? Esta época es importante y normalmente se ve un incremento en las ventas. Sin embargo, cuando uno analiza la cantidad de unidades vendidas sigue siendo menor a meses anteriores o años anteriores. Sí, en cuestión de dinero es más, pero eso se debe a la inflación que tenemos. Así que bueno, nada, estamos expectantes, creemos que va a ser un año un poco complicado en materia económica. Sin embargo, localmente estamos teniendo este tipo de recaudos y tratar de reforzar las promociones para que el catamarqueño tenga la mejor opción. Por último, ¿creen que con el One Shot van a repuntar un poco las ventas en este sentido? Sí, indudablemente. El One Shot es una gran herramienta que la venimos teniendo ya hace cuatro años y nos va a seguir sirviendo para mantener una estabilidad en las ventas. ¡Gracias!